Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, Marshall, Ravel, Chey, Rocky, Zuma, Skye, Everest, acudirán. Y Marshallito, Ravelito, Cheycito, Roquito, Zumita, Skyeita, Everestita, ¿qué pasa? Oye, llora, llego de Navidad. ¡Ay sí! Amiguitos, hola, bienvenidos a nuestro canal, ¿cómo estáis? En el episodio anterior estaba toda la patrulla canina buscando un árbol de Navidad. Y no lo hemos encontrado, no vendrá papá Noel si no tenemos árbol. ¡Ay, tranquila, Everestita, que la patrulla canina lo va a solucionar! Dile a tu mamá que venga. Everest, ven, mami, a ti ahora yo quiero que vengas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad, chicos, ¿veis el escudo de Everest? ¿Os suena? Me parece que ya sé qué árbol tenemos que buscar para que sea el árbol de Navidad. ¿Sabes cuál es? Yo creo que aquí tengo dibujado un abeto, ¿puede ser? ¡Un abeto! ¡Muy bien! Necesitamos un abeto para decorarlo. Es el árbol de Navidad, chicos. ¡Yo tengo una idea, yo tengo una idea! ¡Ahora vengo, ahora vengo! Seguro que Everest ahora nos trae un árbol de Navidad, chicos. Ya veréis qué chulo. ¡Ryder! A ver, a ver, a ver, ¿qué trae Everest? ¡Mira! A ver, un gorro muy bonito, Everest. Sí, sí. ¡No! ¡Un abeto! ¿Qué? ¡Ya tenemos árbol de Navidad, chicos! A ver, a ver, déjame ver. Bueno, sí, podría servir, pero es un abeto muy pequeñito. ¿No os parece, chicos? ¡Ah! Sí, aquí no nos van a caber todas las bolas que tenemos preparadas. No, es un abeto, pero muy pequeñito. ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Eh? ¡Yo, yo, yo! Déjamelo a mí, déjamelo a mí, Ryder. Yo te traeré un abeto súper chulo. ¿Seguro? Mirad, ya sabéis la forma que tiene, ¿vale? Pero no me traigas una platanera, una olivera o una palmera, ¿vale? ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. Ya verás, ya verás. Voy a traer un abeto súper chulo. Muy bien, Marshall. Pero que muy bien. Chicos, chicos, a abrir paso que voy. Aquí tengo el súper abeto. ¡Oh! Pero, pero, Marshall. ¿Qué? ¿Os gusta? Pero es muy grande. Oh, papá. No, no. Ni machao grande. No vamos a llegar ahí arriba. Muy grande, papá. Tampoco no vale. A Beto muy grande. ¿Seguro? ¿Seguro que no queréis? ¿Me lo llevo entonces? Uf, Marshall, me parece que sí, ¿eh? Bueno, pues me lo llevo. Ay, venga, vale. Necesitamos uno que no sea tan grande como el que ha traído Marshall, ni tan pequeñito como el que ha traído Everest. Oye, Ryder, déjame mirar en la camioneta, que a lo mejor tengo algo. Ah, es verdad, Rocky. ¿Y tú siempre llevas algo ahí en la camioneta? Claro que sí. Antes de tirarlo, reciclarlo. Vale, vale. A ver, a ver si hay suerte, chicos. Ay, ay, qué bien. Espero que Rocky nos encuentre un abeto chulo. A ver qué os parece este. Mirad. Oh, este sí que es bonito. Y no es ni muy grande ni muy pequeño. Aquí vamos a poder poner nuestras bolas, chicos. ¡Bien! Oye, este abeto es súper, súper chulo. ¡Qué bien, Rocky! ¡Es genial! ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! Siempre tengo yo aquí cosas guardadas. ¡Ay, sí, 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 sí! Chicos, ahora ya podemos decorar nuestro árbol. ¡Qué bien! Bien, aquí vendrá Papá Noel y sabrá dónde está el árbol y nos pondrá un montón de regalos. ¡Vamos a decorar el árbol! Pero, ¿cómo lo vamos a decorar? Chicos, yo traigo el espumillón. ¡Ja, ja, ja! ¡Macha, qué gracioso! A ver, ojo que voy. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, estoy bien! ¡Pareces tú un árbol! Chicos, mirad, mirad, mirad que tengo. Tengo un montón de bolas para poner en el árbol. ¡Ah, sí! A ver, a ver cómo son. Mirad, 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 mirad que tengo aquí. ¡Hala, qué chulas! ¡Venga, va! A ver quién es el primero en poner la primera bola. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Machalito, machalito! ¡Yo quiero, yo quiero! A ver, voy a elegir una. A ver, a ver. Voy a elegir una de la patrulla. Y que sea, que sea mi papá. ¡Hala, qué chula! Pues venga, Marcelito, colócala en el árbol. ¡Mira, papi! Voy a ponerla, voy a ponerla. A ver, la podemos poner por aquí. A ver, a ver, por aquí. Mira, papá, ha salido súper favorecido. Sí, ¿verdad? Es que el que es guapo es guapo. Sí, 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 sí. A ver, vamos a colocarla aquí. Mira, aquí la pondremos. Así. ¡Mira! Ya tenemos nuestra primera bola del árbol de Navidad. ¡Marchal! ¡Oh, yo quiero poner la de mi papá y yo la de mío! ¡Mira, mira! Aquí está la de mi papá, la de Chase. Y mirad, aquí está la de Ravel. Venga, chicos, colocar las bolas. Sí, 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 sí. A ver, a ver, está por aquí. Hola, Ravelito. ¡Qué guapo tu papá! Pero el mío. Mira si está chulo. Está muy guapo, ¿verdad? Venga, yo voy a colocar la de mi papá aquí. ¡Sí, que se vea un montón, un montón! ¡Ah, sí! Oye, este árbol ya está cogiendo bomba, ¿eh? Sí, 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 sí. Venga, a colocar más bolas, se ha dicho. ¡Eh, aquí está la de mi papá! ¡Uy, y aquí está la del mío! Venga, pues, Roquito, Zumita, venga, poner las bolas en el árbol. ¡Chichi! Venga, súbete. Encima mío que yo te ayudo, Roquito. Vale, a ver, vamos a colocarla aquí, la de mi papá. Así, muy bien. Venga, te toca, Zumita. Yo, yo, a ver, voy a colocar la de mi papá. Aquí, aquí se queda, mira. ¡Pum! ¡Hala! ¡Qué chuli! ¡Bien! ¡Guapo, guapo! ¡Ay, amor de hija! ¿Qué os parece? Hay un montón de bolas, eh, súper chulas de la patrulla. ¿Y de mi mamá no hay? ¡Ay, Escayita! No lo sé, mira, a ver si encuentras. A ver, yo también quiero de la mía. A ver, vamos a ver. ¡Ah, mira, aquí está mi mamá! No, mi mamá no lleva este gorro. ¡Es Tracker! Pues pon a Tracker también. ¿Sí? ¡Claro! ¡Male, va, vamos a poner a Tracker por aquí! Pero yo estoy buscando lo de mi mamá. ¡Pues venga, busca, busca! ¡Everestita, a ver si la encuentras! A ver, a ver, a ver. ¿Esta es mi mamá? ¡Eh, no! ¡Esta es mi mamá! ¡Mira qué guapa! ¡Es verdad, es Escay! ¡Pues venga, Escayita, es tu turno! ¡Sí, sí, sí! A ver, voy a colocar a mi mamá. Aquí vamos a darle la vuelta a la bol. Y aquí, al lado de Tracker. ¡Hala, qué bien! Pero, ¿y mi mamá no está? ¿No está, Everest? Mira, a ver, mira, a ver, Everestita. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Esa está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí que está, sí que está! ¡Muy bien! Pues venga, colócala. A ver, aquí. La vamos a poner aquí. Aquí, en esta ramita que estará muy bien. Así, al lado de Sky, que son amigas. ¡Uy, qué bien! ¡Qué guapas! ¡Guapas, guapas! ¡Je, je, je! ¡Qué bonito está quedando el agua, ¿verdad, Raiderita, Raiderita? Sí, bueno, muy chuli. ¿Qué pasa? ¿Que no gusta? Pero es que no está mi papá. ¿Eh? ¿Raider no está? No, mira. Tazuma, Tracker, Ravel. Mirar bien, mira bien. A ver, a ver, por aquí. ¡Ah, mira! ¡Chiqueta, chiqueta, Raider! ¡Yo, yo lo voy a colocar! ¡Oh, yo también quería colocar al papá! Pero mira, mira bien, que a lo mejor está Repe. ¿Repe? ¡Ah, mira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Los dos tenemos a papá! ¡Los dos tenemos a papá! Venga, venga, vamos a colocarlo, Raiderito. ¡Sí, Raiderita, vamos! Por aquí, por aquí. Sí, por aquí quedará chulo. Bueno, venga, vamos a ponerlo aquí. Oye, ¿habéis visto? ¡Qué guapo he salido, eh! Me han puesto en mi perfil bueno, así. ¡Ay, qué bien, qué bien! Venga, chicos, que hay un montón de bolas más para colocar. A ver, va, ¿quién es el siguiente que quiere colocar bolas? A ver... ¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis? ¡Mirad, estamos colocando bolas en el árbol de Navidad! ¡Hala! ¡Qué árbol más chulo, buhita! ¡Mira! ¡Sí, Peppa! ¡Es súper bonito! ¡Jo! A mí también me gustaría tener una bola. Y a mí... Oye, chicas, ¿por qué no miráis? A lo mejor os encontráis una sorpresita. A ver, ¿quieres decir? A ver, Marshall, Rocky, Sky... No, aquí no hay nada. ¿Seguro? A ver, deja que mire. A ver... ¡Oh! ¡Mira! ¡Sí que tengo una yo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Estoy aquí! ¡Bubita! ¡Jiji! Y también está Gatuno y Gecko. ¿La puedo colocar al árbol, chicos? ¡Claro que sí, buhita! ¡Uy, qué bien! ¡La voy a colocar aquí arriba! ¡Uh! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, qué bonita ha quedado! ¡Hala, qué chuli! ¡Ay! ¿Y quieres decir que yo no tendré ninguna? A ver, a ver, por aquí, a ver... ¡Ah! ¡Mira, sí que tengo una! ¡Y estoy con George! ¡Qué guay! ¿La puedo poner aquí? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Ay, qué bien, ay, qué bien! A ver, a ver... Voy a darle un poquito la vuelta al árbol... Y la colocaré... Mira, aquí tengo una ramita libra que pone Peppa Pig... ¡Jiji! A ver, venga, vamos a colocarla aquí... ¡Hala, qué bien! ¡Claro que sí! Está toda la patrulla... ¡Y todos sus amigos! ¡Hala, qué bien! ¡Bien! ¿Os ayudó a poner más bolas? ¡Claro, Peppa! Todo el árbol tiene que estar decorado de bolas... ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Mirad, chicos! ¡Uuuh! ¡Cuántas bolas tiene nuestro árbol! ¡Uuuh! ¡Qué guay! ¡Cuántas bolas! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Amiguitos, amiguitos! ¡Ya tenemos nuestro árbol de Navidad! ¡Que es un abeto y es súper chulo! ¡Vosotros ya habéis montado el árbol! ¡Venga, chicos! ¡Que no queda nada para Navidad! ¡Y el espumillón! ¡Ay! ¡El espumillón también lo colocaremos en el árbol! ¡Mira, Marshall! ¡A ver, quítatelo! ¡A ver, por aquí! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado, Marshall! ¡Uy! ¡Estoy bien! A ver, venga, ahora lo colocaremos por aquí también, en el árbol! Un poquito así, así que no se nos tape a Rocky. ¡Mirad qué bonito está quedando! ¡Hala! Ahora lo pasamos por aquí y ¡tachán, tachán! ¡Ah! ¡Ya podemos celebrar la Navidad! ¡Bien! ¡Ahora Papá Noel ya sabrá dónde tenemos el árbol para dejar los regalos! ¡Jijiji! ¡Sí, sí! ¡Muy bien, Raiderito! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme qué integrante de los PGMask ha venido a poner su bola? ¿Lo sabéis? ¿Quién era? Pues venga, venga, dejádmelo en comentarios, que me encanta. ¡Vamos, chicos! Lo habéis hecho bien. Todo es genial. En vaya aventura todos a jugar. Pa, 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 patrulla canina. Pa, 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 patrulla canina. ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Guau, guau! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.